Es muy común que para Navidad se saquen las mejores recetas, algunas ya conocidas y que cada año hacen su aparición. Imaginemos este ambiente lleno de luces y belleza, pero donde la actitud humana no es buena. Los chismes, los resentimientos, los pleitos, todo resulta una incomodidad. Es necesario poner manos a la obra con alguna receta muy humana. Podríamos empezar con una buena medida de actitud, tener ganas de vivir con paz. Pongamos una pizca de ternura en todo lo que hagamos. Agreguemos por supuesto un poco de comprensión, de generosidad y lo envolvemos en el papel de la paciencia. ¿Qué les parece? Todo es posible si verdaderamente creemos que así es. Hagamos antes que un ambiente físico agradable, un ambiente humano muy cálido para todos. Y como la Navidad es el calor que envuelve el corazón de las personas, los invitamos a ver nuestra siguiente sección de Espejo Público con el tema Santa Claus. No debes llorar ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. A lo largo y ancho del mundo, Papá Noel tiene múltiples y variados nombres. San Nicolás, Santa Claus, Viejito Pascuero, Padre Hielo o Colacho. De igual forma, de un país a otro, cambian las historias y formas de celebración. Lo que no varía es la figura del viejecito barrigudo, de tez rosada, vestido con traje rojo y larga barba blanca, que se ha convertido en un personaje importante en las fiestas de Navidad. Pero conozcamos más acerca de este señor, al que miles de niños de todo el mundo escriben una carta contándole cómo se han portado y pidiendo regalos para la noche de Navidad. Cuenta la historia que Nicolás de Bari nació en el siglo IV en Patara, lo que actualmente es Turquía, dentro de una familia rica y acomodada. Desde su niñez destacó por su bondad y generosidad con los más pobres, preocupándose siempre por el bien de los más necesitados. Siendo todavía muy joven, el muchacho perdió a sus padres, presas de una epidemia de peste, y se convirtió en el heredero de una gran fortuna. A sus 19 años, Nicolás decidió dar toda su riqueza a los más necesitados y marcharse a Amira con su tío para dedicarse al sacerdocio. Allí fue nombrado obispo y se convirtió en santo patrón de Turquía, Grecia y Rusia. San Nicolás falleció el 6 de diciembre del año 345. Puesto que esa fecha está muy próxima a la Navidad, se decidió que este santo era la figura perfecta para repartir regalos y golosinas a los niños el día de Navidad. Desde el siglo VI se empezaron a construir templos en su honor y en 1087 sus restos fueron llevados a Bari, en Italia. Posteriormente, en el siglo XII, la tradición católica de San Nicolás creció por Europa y hacia el siglo XVII, emigrantes holandeses llevaron la costumbre a Estados Unidos. El nombre de Santa Claus se creó a raíz del nombre del santo en alemán, San Nicolás. A los norteamericanos también se les responsabiliza de la imagen actual de Papá Noel. En 1931, una conocida marca de refrescos encargó al caricaturista Thomas Nast que dibujara un Papá Noel humanizado y cuya imagen fuera más cercana a las personas para su campaña navideña. Así surgió el Papá Noel, vestido de rojo, con cinturón y botas negras que permanece hasta hoy. La leyenda actual cuenta que Santa Claus vive en las proximidades del Polo Norte junto a la señora Claus y una gran ciudad de duendes navideños que le ayudan en la fabricación de los juguetes y otros regalos que le piden los niños a través de cartas. Para poder transportar los regalos, los guarda en un saco mágico y los reparte a la medianoche, transportándose en un trineo mágico volador tirado por renos navideños, lidereados por Rudolfo, un reno que ilumina el camino con su nariz roja y brillante. Santa Claus puede entrar a los hogares de los niños al transformarse en una especie de humo mágico y así entrar por la chimenea u otro orificio de la casa para dejar los regalos al pie del árbol de Navidad. Así que ya sea Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás, este personaje legendario es muy esperado por los niños en Navidad.